Hola, Radio Claver, somos acá, Las Taradas. Queremos mandar un saludo muy grande a nuestros oyentes y nuestros oyentes, a todos los que escuchan nuestras canciones en la radio, y si no, también pueden escuchar nuestra música en... lastaradas.vancamp y pueden buscar info nuestra en nuestro Facebook, Las Taradas. Y también en nuestra página, Las Taradas web.